¿Alguna vez has visitado a la Argentina? Si aún no lo has hecho, aquí te traemos 10 cosas que no debes hacer si vas a ese país. Los hábitos o costumbres pueden significar una falta de respeto en otros países, o por lo menos provocarán que los vean como bichos raros. Nunca hasta de más saber ciertos códigos del destino que visitemos para una mejor convivencia. Si viajas a Argentina, haz caso de los siguientes consejos. Número 1. Cenar antes de las 8 de la noche. Si el restaurante ofrece la cena antes de las 20 horas, es porque se trata de una trampa para turistas. Este dato se cumple en el 80% de los casos. Los locales comen pasadas las 9 de la noche y las cocinas cierran tarde, a medianoche en general. En el puesto número 2. Molestar a la hora de la siesta. Sobre todo si visitas las zonas menos urbanas de Argentina. No hay un horario oficial, pero puede ser entre las 12 y las 4 de la tarde. Las tiendas se cierran, las calles están tranquilas y no hay por qué hacer ruido. En el puesto número 3. Esperar que el transporte pare siempre. Es muy normal que los turistas se queden esperando las estaciones por un rato largo sin darse cuenta de que tienen que levantar el brazo para que el transporte colectivo les haga la parada. En el puesto número 4. Decir que los aperitivos tienen gusto a remedio. La cultura del aperitivo, con el fernet en la cabeza, es muy fuerte en Argentina. Si quieres, lo puedes evitar, pero muchos podrían tomarlo como un insulto. El secreto para principiantes es este. Más gaseosa, mucho hielo en el vaso para diluir ese supuesto sabor a jarabe. En el puesto número 5. Y no menos importante. Limpiar la bombilla del mate. Si, el mate pasa de boca en boca. Y no, no está bien visto pasarle una servilleta para limpiar la bombilla antes de tomar. El ritual más argentino está lleno de otras reglas. Pero con esta norma básica, ya te aseguras de no ser rechazado antes de probarlo. En el puesto número 6. Evitar el contacto al saludar. Si hay un mínimo de confianza, aunque se trate del amigo de un amigo de un amigo, se saludan con un beso. La frialdad de pararse a un par de metros y saludar con la mano, en tantos casos molesta. Así que es mejor acostumbrarse al contacto físico y acordarse de que es un solo beso. Ni más ni menos. En el puesto número 7. Pedir huevos para desayunar en cualquier bar. El desayuno más americano y potente ya está en muchísimos lugares del país. Pero la buffet no es normal. Menos en los locales más autóctonos y turísticos donde reina las medialunas. Lo mejor es desayunar tus huevitos en el hotel y salir a probar las piezas clásicas de la pastelería local. En el puesto número 8. Salir a bailar temprano. Los boliches, que son los antros o lugares de entretenimiento nocturno, están vacíos antes de las 2 de la mañana. Puede que esta información sea difícil de procesar, pero es fundamental para los que esperan con ansiedad la vida nocturna. La siesta es casi obligatoria para aguantar esta tarde. En el puesto número 9. Ser irrespetuoso en la cancha de fútbol. Una atracción turística que muchos eligen es ir a mirar un partido de fútbol. Las agencias que consiguen entradas lo suelen repetir, pero es importante que sepas los códigos básicos. No debes festejar frente a los hinchas del equipo contrario o vestir la placera del equipo opuesto en territorio del otro. Y en el puesto número 10. Decir que el vino francés es mucho mejor. El vino también es cosa seria. Tan seria como la carne. Es cierto que hay cepas riquísimas en muchos lugares del mundo, desde Chile hasta Francia, pasando por Sudáfrica, pero no hay necesidad de festejarlas en el terreno argentino. Disfrutar de una copa de Malbec local, sin molestar a nadie, es la consigna. Si te ha gustado este video, no olvides de compartirlo con todos tus amigos, suscribirte a nuestro canal, apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones y darle un like. ¡Gracias!